Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Batallón Ecológico Bozahuas, el 13 y 14 de abril de 2021, realizó acompañamiento e inspección ambiental en el municipio de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, en coordinación con la Comisión Municipal de Minería Artesanal, con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por los trabajos ilegales de minería a cielo abierto, inspeccionándose 11 propiedades donde operan ilegalmente 38 pilas, las cuales utilizan cianuro para la recuperación de oro y plata. La Comisión notificó a sus propietarios el cierre inmediato de operaciones, por ser una actividad nociva contra la salud de las personas y el ambiente, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.